Oigan, ¿qué tal, qué tal, bueno, las que hemos sido mamás, ¿no? Cuando ves por primera vez la prueba de embarazo y dices, Áñele, estás en Barcelona. ¿Quieres saber qué me pasó? Si estás casada no hay problema, pero estás sorprendido. ¿Quieres saber qué me pasó? ¿Qué te pasó? En realidad, no me comí la torta y por eso me casé. ¿No? A los 39 años, ¿quién se come la torta? Te comes toda la... ¿Pague? ¿Pague? Acá llevas la tortería. Ahí llevas la tortería integrada. Vamos a ver cómo fue. Que se comió Galilea la torta. Yo me casé un sábado. El sábado nos casamos y yo desde el jueves ya estaba como preocupada porque, sí, yo ya estaba esperando que viniera mi ciclo. Y yo les decía a mis amigas, es que saben qué, qué coraje, me voy a casar, no quiero estar así ese día con cólico. Todas mis amigas me decían, es que estás tan nerviosa que por eso, sí, se te retrasó y llego el viernes a Acapulco. Y me dijo, saliendo del programa, me voy a Acapulco, la boda era el sábado. Y llego y le digo a Fer, ay no, qué flujera mañana, porque, mi hijo, ¿por qué no vas que vayan a comprar una prueba de embarazo? Le digo, ay, sí, sí estoy, no voy a poder tomar mañana. Me traen la prueba de embarazo y que sale positivo. Entonces, para mí era, bueno, primero, la emoción de la boda, ¿no? Y segundo, pues que se me estaba cumpliendo uno de mis sueños, que era, que iba a ser mamá. Salgo y le digo a Fer, positivo, me dijo, ¿neta? Sí, entra mi mamá y me ve mi C, ¿qué? Y yo, ay, creo que estoy embarazada y mi mamá lloraba, ay, qué emoción. Mi mamá, bueno, era la más orgullosa ese día. Y entonces me dijo, Fer, a ver, relájate, respira, no pasa nada, el lunes vamos al quinecólogo. La boda fue increíble. Y cuando llegó el lunes, le marco rapidísimo a mi ginecólogo y le digo, me urge que me vas ahorita. Salgo del programa de hoy y me voy rapidísimo al ginecólogo. Y me dijo, sí, efectivamente. Y tienes como dos semanas de embarazo más tu semana de retraso, que serían como tres semanas, ¿no? Y yo sé que Mateo tenía que llegar tarde o temprano a mi vida. Ahora cuando lo veo, digo, ellos saben, y siempre lo digo así, los hijos saben en qué momento tienen que llegar y cuándo tienen que llegar. Yo cuando conozco a Fer, el grandote tenía cuatro años, que es Alexis, y Claudici tenía dos años. Entonces yo de la noche a la mañana estaba casada, embarazada y con dos niños. Porque yo siempre los he contado como míos, ¿no? Mi embarazo fue un embarazo. Al principio tuve muchas náuseas, me dormían los comerciales en el programa. Conforme pasaban los meses, se me bajaba mucho la presión y me desmayaba mucho en el programa. Comí lo que quise. Subí treinta y tantos kilos. Voy a Miami ya una semana, como un mes antes de que naciera Mateo. Tengo a... Nace Mateo. Yo juré que era niña porque aparte dicen, cuando es niño, la pancita se va para adelante y cuando es niña. Ah, no, yo crecí para todos lados. Yo para la derecha, para atrás y para adelante crecí. Cuando me dice el doctor, no, es niño. Le digo, ay, no. Ay, no. Era niña. Hasta la he soñado. Le dije, a ver, revísele bien. Es niño. O sea, no hay manera. Es niño. Yo dije, ah, bueno, pues está bien, niño. Y entonces iba a buscarle el nombre al niño porque yo ya tenía el nombre a la niña. Pero, ¿sabes qué? Ahora entiendo por qué Diosito me mandó un niño. Porque me ama mucho. Y porque los niños son de mamá. Y ahora que va a Mateo y que me cuida y que... Pues, mami, ¿estás bien? Mami, ¿qué te doy? Es como... Diosito, no se equivoca. Se detiene y yo nada más volteo a ver a Fer y lo veo y le digo, ¿está bien? Sí, sí, todo bien. ¡Ah, qué bonita! ¡Ay, qué bien! ¡No, yo quiero llorar! Recordar el volver a vivir. Oye, qué padre que trabajaste embarazadísima. Hasta los siete meses y medio, ¿te acuerdas? Que ya venía yo rodando de la casa. Yo ya llegaba así como pandita rodada. Porque te fuiste a Miami. A Miami. Yo ya, a Miami. Exacto. Eso es ser un ejemplo de mujer trabajadora y embarazada. Oye, y a los 20 días ya estaba en Los Pequeños Gigantes, la segunda temporada. Sí, sí, sí. ¿No lo hiciste en Acapulco o qué? No lo vuelvas a hacer. A los 20 días. En Acapulco fue donde... ¿A Mateo? No, se latió. ¿Cuando me quedé embarazada, te digo algo? No. 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 Y me acuerdo perfecto el día que fue. El día que quedé embarazada. Ah, ese detalle se nos olvidó, Magda. Pues cuéntalo. A ver qué día, qué día. No, cuenta, cuenta, cuenta. Me acuerdo perfecto el día, porque aparte, yo le dije al doctor, oye, doctor, me voy a casar al ginecólogo, pero me gustaría embarazarme en un año más, ya que tengo 15 años, embarazarme a los 16, ¿no? Entonces, yo, no, era 38 años cuando yo quedé embarazada, pero sí le dije, sí me gustaría, si se puede alargar un añito, déjate de cuidar porque toda tu vida te has cuidado. Pero cuando empecé a hacerme los exámenes, me dice que mis hormonas estaban muy bajas. Entonces, me inyectó una vez para subir el nivel de hormonas y me dijo, si hoy haces la tarea, hasta dos. Ah, caray. Y que llego, mana, y que la hago. Ya hago la tarea. Hasta el calzón con arena quedó. Oye, pero, ¿es que sirve a 38 años? A los 38 años me embarazé. Ay, qué padre, tengo una sobrina y muchas amigas de mis sobrinas que me dicen, no, es que ya a los 38 estoy quedada. Claro que no... Qué padre que lo dices. O sea, sí se puede ser mamá primeriza a los 30. Sin broncas. Bueno, Isabel, a los 40. A los 40. Ajá. O sea, no te costó trabajo. Pues no, porque solamente me ayudó con la levantadita de hormonas y pegó. Pero, 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 pero... Y ya era experta. Sí, era experta. Pero sí me hubiera gustado ser mamá más joven y si me hubiera aventado uno o dos más. Claro. Pero ya a mi edad, pues ya no puedo. ¿Cuántos años crees que tengo? No lo puedo creer. Te lo dejo de tarea. 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 Te lo dejo de tarea.